pregunta muy bien muy bien bueno siguiente pregunta de chismógrafo preparados y dos dice si te pudieras cambiar de nombre cómo te pondrías en gara alfredo no arrancamos por sandra más suena y pregunta la pregunta que espere toda la vida me gustan los nombres así con personalidad con carácter fuertes sandra es un poquito así pero si me hubieran puesto como francesca violeta ozca como un hombre así fuerte como que ya no y ahí llegó esta o francesca paloma no no sé si francesca yo yo hoy en día amo mi nombre pero si te voy a confesar que cuando era chiquita yo agonizaba por llamarme valentina o valeria pero cuando era chiquita pues ya hoy en día amo mi nombre y mi apellido es más el apellido raro pero de chiquita así soñaba con llamarme valentina o valeria pero bonitos nombres porque no me te pondría yo me habría modificado el mío realmente habría quitado el ignacio ay no solo el diego diego ignacio diego ignacio por favor pero esa es la tusa es una confesión espero que no lo divulgue no nos está viendo nadie tranquilo vaya no no le digas así hombre por favor pero que te hubieras cambiado el ignacio por qué no no diego a secas solo diego a secas ya no le iba a decir me hubiera quitado el diego ignacio me hubiera puesto diego a struba diego a secas diego a secas yo si tengo dos casos de dos amigos que se cambiaron el nombre una amiga y un amigo en méxico un amigo que se llamaba vicente puchurria en serio vicente pchurria y ese lo cambio se llama ahora carlos pchurria y la otra una amiga una amiga que se llamaba a ella y ahora se puso a dalo jajajajaja se cambian los nombres porque ya se puede ya hoy en día hoy en día se fue yo soy feliz con mi nombre juan ricardo los sanos si yo pudiera también modificaría el mío porque no me encanta pero luz yo me llamo Luz Arelis Luz Arelis pero que es esa porquería Luz Luz Arelis Luz Arelis Luz Arelis Luz Arelis que si es una bendición tener un nombre escondido yo no haría la cara yo no haría la cara que tal una cita con el ginecólogo y que delante 100 llamen Luz Arelis Luz Arelis Luz Arelis Luz Arelis Luz Henao y yo Luz Henao Luz Henao por obvias razones todo el mundo lo sabe yo fui bautizado Edgar Alfredo cuando el argentino famoso eduardo me dijo cómo te llamas dije regal alfredo no es el nombre de sicario me dijo de ahora en adelante te llamará marcelo le dije sí sí me hubiera dicho aristóbalo legalmente sigo siendo cuando me quieren ofender en una cancha de fútbol el tema es cuando me lancia la alcaldía de palmira que voy a hacer vamos con la última pregunta por favor bueno la última pregunta atentos chicos ustedes besarían a alguien solamente por pagar una apuesta mi boca no se posará con alguien sobre una apuesta y sólo si uno no tengo novio si el otro no es mueco si la apuesta de verdad está bueno yo creo que no no yo creo que no es que qué pereza darle un beso a alguien por una apuesta pues hombre es que uno en este medio está acostumbrado si uno trabaja tiene que besar a alguien trabajando pues es lo mismo si hay billete por medio más a esta edad lo que sea gracias por la apuesta por favor juan ricardo no yo si no no pues toca nadie solamente con mi esposa no más no no haría ninguna apuesta para besar a nadie a ganas si a ganas nunca bueno está bien está bien a que no la besa apuesta no 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 Luz Araceli digo no 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 era un secreto conste era una exclusiva para ahora mismo Arelis eso Arelis gracias a Dios Luz Araceli yo que hubiera hecho como artista donde me hubieran puesto en mi vereda donde yo vivía vivía en viaje de Enriqueta yo que hubiera hecho por Enriqueta si busco un de la reina de la música popular Enriqueta Henao un registrador para que le cambie ah no un dueto Enriqueta y Edgar si y Edgar no no hubiéramos ganado ni para la apuesta ¿Risarías a un hombre por una apuesta? no no lo haría oiga mire mire dejaron este martillo acá para que cuidado ay Dios mio no pero dejan las cosas acá botadas mire la raqueta tú tan ordenado Arelis no? no no lo haría definitivamente no lo haría tengo mis principios muy claros eso está muy bien y un beso es la máxima expresión humana del cepa no hace año y medio si lo hubiera hecho ahora que soy un hombre casado comprometido y fiel propio próximo a ser papá no pero en una tenelovela si le toca pero eso no es una apuesta es un cheque eso es trabajo hasta que nuestro Chichi Chichi Chimógrafo miren lo que va a pasar vamos a despedir con un bravísimo gigante Arely Genaro Arely gracias y seguimos con la campaña ¿Cómo podemos sumar a la campaña? ¿Qué podemos hacer? subiendo el video a las redes sociales a sus redes sociales en contra del maltrato a la mujer con el numeral no podemos callar no podemos permitir que que más mujeres sean asesinadas en Colombia así que Gracias a Bravísimo por vincularse a esta bonita campaña.